Escucha, estoy grabando un video en Youtube En el Perú Estoy arreglando No, no, no Eso, eso lo hice Eso, sedúceme Se usa la cámara Pero bueno No, podría arreglar Pero bueno Muchacho Hola ¿Qué razón muchacho? Es una 3 de la mañana Acá no pasa nada No vamos a hacer nada Yo estoy yendo noche de karaoke Está mirando ¡Ay, qué miedo! ¿Eso graba? Está grabando Está grabando, Sarayita ¿Y sube? Sí, sí, está grabando Ahorita la hora la detengo y va subiendo Más de 10 minutos No, no No me gusta tocar Te voy a rir Sí, sí Sí ¿Sabes qué va a poner chico pensando? No, 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 no Sí, pensando en otros eventos en el futuro No, no puedo decir nada No Y no quiero ver Sí ¿Puedes? ¿Puedes? No, 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 no Ya estuve Es el momento en que sabía algo Ya, ya, ya déjame filmarte porque Porque es el único bueno que hayan pasado Sí, mira, ahí llega la luz Mira, mira, si observan ahí un miedo Ahí está la luz No, 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 no No, pues si me la vas a hacer una deuda de ahí Me la vas a... Tengo una deuda de nariz ¿Te pare más cerca de la cámara? ¡A ver! ¡A ver! No, pero ya no, porque de dónde No, pero, ¿sólo? Sí, sí, sí Son los mismos tamaños ¡Viva! Yo he estado dentro de mi hijo ¡He estado dentro de mi hijo! ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Ah! ¿En qué jamás ha metido? ¡Me voy a estar en las manos de la cámara! ¡Me voy a estar en las manos de la cámara! ¡Me voy a estar en las manos de la cámara! ¡Me voy a estar en las manos de la cámara! Ok Ya